Este video es traído a ustedes por Safe Alarm. El jueves vas a estar en el hotel San Juan. El jueves voy a estar en el vestibulo del hotel San Juan, San Juan Live. Voy a estar allí con toda mi banda. Gracias a la gente de la X, a Red, a Red y por el apoyo. Así que voy a estar allí desde las 9 y media de la noche con toda mi banda tocando bien. Vamos, 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 Red y vamos. Vamos, que Red te invita. Que Red te invita y paga todo lo que consumas. Para el hotel San Juan, éxito, hermano. Gracias, hermano, muchas gracias.